Bienvenidos una vez más al gimnasio de mi casa o en las clases de gimnasia y hábitos saludables que hemos tenido y volveremos a tener en el centro de mayores. Hoy tenéis que prepararos chicos, por favor, porque vamos a necesitar cosas que nos ayudarán a trabajar las muñecas y habilidades con las manos que iremos combinando con unos ejercicios para fortalecer el músculo abdominal, que el otro día hemos ejercitado las destrezas y habilidades para movernos en situaciones extremas, pero no olvidemos, por favor, que la parte central de nuestro cuerpo o, de otra forma dicho, la tripa es la que nos mantiene firmes ahí fuera. Y cuanto más músculo hay en esta zona, más firmeza cuando nos movamos en situación desequilibrada. Para hoy vamos a necesitar botes de cristal o botellas con tapa, ¿vale? Nueces, algunos cuantos, algunas cuantas, por favor, sin romper todavía, y una toalla de tamaño normal para las manos, ¿vale? A ver, los que no tienen nueces, por ejemplo, van a repetir los otros ejercicios más veces y ya está, hasta que os hacéis con algunos, por favor, porque sí que es importante. Vamos a empezar con el que es más fácil, es abrir y cerrar tapas de un bote de cristal con la derecha, 10 repeticiones, y otras con la izquierda. Abro y tapo bien, ¿vale? Luego lo de cerrar tiene que estar bien cerradito, imaginar que luego tenéis que envasarlo y mirar cómo giran mis muñecas. Este bote es cortito y su tapa es tamaño normal, pero ahora vamos a coger uno que es más alargado para poder agarrarlo bien con la mano completa y haremos lo mismo, 10 repeticiones con la mano izquierda que abre la tapa y luego cambiaremos con la mano derecha que nos va a servir de abrir y cerrar. Mejor que esté el bote vacío, como bien veis, así que vaciarlo previamente es una broma, pero lo digo en serio, ¿vale? 10 repeticiones con la derecha. Luego vamos a coger la botella que tiene una tapita bastante fina y requiere otra habilidad más fina, de la motórica fina. Mirad cómo la abro y la cierro con la derecha utilizando solo los dedos. Estamos trabajando con la mano derecha que abre y cierra y más o menos se puede coger la botella de por aquí o de por aquí abajo según conviene o podéis ir cambiando 10 con la derecha y otras 10 abriendo la tapa con la mano izquierda, que no es fácil. Ahora al cerrarlo tenéis que cambiar de dirección porque es la izquierda. Según sois diestros o zurdos, eso cambia. Lo que no cambia es que estamos ejercitando la motórica fina. Estaría bien también ir hasta el final. Yo no lo hago, pero podéis intentarlo vosotros en casa y mirad cómo acaba de cambiar el movimiento de mi cintura escapular. Y como bien se ve, no subo aquí los hombros, ¿no? Los hombros intento dejarlos abajo y estar trabajando con toda la cintura que me ayuda a mantener una altura al nivel del pecho para poder ejercer con este ejercicio. Bien, movemos las manos, estiramos los dedos, también los brazos porque participan bien y terminaremos con los hombros. Ahora, siguiente ejercicio que es un poco más difícil para aquellos que se han olvidado cómo se rompe una nuez con manos vacías, ¿no? Con propias manos. Tienen que estar en diferentes direcciones las dos nueces, ¿vale? Y tenemos que ir apretando una contra la otra. Así. Cogemos las nueces, apretamos. Me ayudo con esta mano para ir rompiendo las nueces con la otra. Y lo mismo hago con el tercer par de nueces que he cogido, que está un poco pachuchi, para poder ejercer. También se puede hacer, yo lo hago con la derecha porque me es más fácil, soy diestra, pero podéis ir cambiando. Izquierda, derecha. Es un ejercicio estupendo para volver a tener sensaciones de algo natural como es la cáscara de la nuez. Escurir una toalla, ¿vale? La cogemos a lo largo. Yo estoy, a ver, aclaro una cosa. Estoy abajo, pero vosotros podéis hacer este tipo de ejercicios también sentados en una silla o de pie, según cómo os viene mejor, ¿vale? Vamos a escurrir. Hasta que nos deje la toalla, vamos a ir tirando de ella como si estuviese mojada y es la derecha primero que manda, luego damos la vuelta y sería la izquierda que haga el esfuerzo de ir tirando la toalla, manejándola y estirarla al final. Vamos a hacer una repetición más. Cuando la derecha es la que hace el trabajo más duro de ir removiendo la toalla y hacer el gesto de escurirla, bien, como veis, tampoco subo los brazos y una vez más, la izquierda es la que enrolla y tira para escurrir la toalla sin subir los hombros hacia las orejas. Bien, y luego, como ya está seca, la podemos utilizar para otro ejercicio. Calentamos un poco las muñecas, bien, los dedos también, todos, y iremos agarrando la toalla, acercándola, enrollándola, poco a poco utilizando todos los dedos de nuestras manos. Los diez a la vez tienen que hacer el trabajo, incluido el pulgar, ¿vale? La vuelvo a poner, la estiro bien, pongo bien las manos con una distancia entre los dedos notable, por favor, y vuelvo a arrastrar la toalla hacia mí hasta recogerla del todo. Van dos, vamos a hacer una más, vosotros en casa podéis ir aumentando las repeticiones, por favor, estaría bien, mínimo hasta cinco. Sigo haciendo lo mismo, participan las yemas, las uñas, todo participa, excepto el resto del cuerpo, que tiene que estar excluido de este tipo de ejercicio, sirve solo de apoyo. Vamos a dejar ahora el calentamiento por un lado, y nos vamos a dedicar, ya que estamos al suelo, a los ejercicios para trabajar el core, lo que quiere decir esta parte, la parte central del cuerpo, como músculo abdominal. Planchas, no hay más, esto es lo mejor que hay, lo hemos hecho en las clases del centro, así que podemos hacerlo sin problema. Vamos a utilizar tres tipos de planchas, el primero es, por eso hemos trabajado las muñecas bien, es donde estiramos los brazos por completo, y ponemos el cuerpo en una línea recta, en tabla, pero inclinada, cuidado con la cabeza, ¿vale? La cabeza tiene que formar una línea recta con la espalda, ¿vale? Más o menos como si estuviese pinchando las últimas vértebras de nuestro cuerpo. Y estoy aguantando entre 10 y 15 segundos, descanso entre 10 y 15 segundos, y volveré a repetir el mismo ejercicio, con el propósito de que el cuerpo no se hunda, por favor, no queremos estar aquí, tampoco, ahí arriba. Intentamos poner el cuerpo en plancha, sin hundir tampoco el pecho y los hombros, ¿vale? Cuanto más distancia hay entre los dedos del apoyo, mucho mejor se hace el ejercicio. 10 segundos y descanso. Aprovecho para estirar, cuento en mi cabeza, y no me paso de descansar, por favor, y vuelvo a repetir el mismo ejercicio una vez más, y mirar cómo están separadas mis pies, están separados a lo ancho de mi cadera, y estoy pinchando mis dedos contra el suelo, por favor, tampoco me voy muy adelante, ni me retraso hacia atrás. 10 segundos y descanso. Aprovechamos para estirar los brazos, al techo también, y ahora vamos a hacer el otro tipo de plancha, cuando apoyamos los antebrazos, lo mismo, 10 segundos, 10 o 15 segundos de aguante, y otros tantos para hacer el descanso. Ahora estamos poniendo los antebrazos de apoyo. Tener en cuenta que el codo se encuentra por debajo del hombro, no aquí retrasado, ni aquí adelantado, justo por debajo del hombro, y las dos muñecas se miran una y otra. Descansamos, aprovechamos para estirar un poco las piernas, contando 5, 6, 7, 8, 9, 10, y volvemos a hacer la misma plancha, 10 segundos más. Lo mismo vale con esta postura, no hundo, tampoco pongo el pico, el culi de pico, sino intento mantener la musculatura delantera por delante, y la posterior por detrás. El eje central de esta postura es el abdomen. Por eso es un ejercicio abdominal. Descanso otros 10 segundos, aprovechando a estirar los brazos que me están apoyando y bien, con este ejercicio, y vuelvo a aguantar, 10 segundos más. También importante, que no dejemos la cabeza colgadita, ni la doblaremos hacia atrás. Muy bien. Descansamos, estiramos una vez los brazos, y terminaremos con el último ejercicio del abdomen, que es boca arriba, para cambiar un poco. Los que necesitan, tienen que poner algo por debajo de la cabeza, piernas dobladas en aire, rodillas por debajo del ombligo, la cadera neutra, los brazos se miran uno a otro, y van al techo. Lo que iremos haciendo es estirar, brazos y piernas, a la vez, los brazos van hacia atrás, las piernas hacia adelante, en diagonal. ¿Vale? 10 repeticiones, que van 7, 8, 9, y 10. En el descanso, haremos lo siguiente, iremos tumbando las piernas, hacia un lado, la cabeza se va a quedar, hacia el lado contrario. Descansamos 10 segundos, no más, por favor, recuperamos la postura boca arriba, piernas y brazos, preparados, y ahora va a ir la derecha, el brazo derecho hacia atrás, la pierna izquierda hacia adelante. Haremos 10 repeticiones, 3, 4, los dos, los otros dos, la pierna y el brazo, izquierdo y la pierna derecha, se mantienen en su sitio, no participan, ¿vale? Descansamos, otros 10 segundos, yéndonos con las piernas hacia el lado izquierdo, y la cabeza se gira mirando a la derecha. y terminaremos haciendo el mismo ejercicio, pero coordinando, brazo izquierdo, pierna derecha, 10 repeticiones, cuidado, la pierna se pone paralela al suelo, pero no se tumba, por favor, y el brazo también, al lado de la oreja, pero no llega al suelo, y 10, y terminamos este, esta clase, estirando, con la gana, estirando el suelo pélvico, yéndonos hacia atrás, con los brazos, podéis incluir, más ejercicios de estiramiento, nos vendría genial, sobre todo, para las bonecas, a probar chicos, yéndonos.